Esta es la primera temporada vacacional que los bañistas disfrutan de la belleza de esta playa que por años se mantuvo invadida por lanchas y botes en reparación. En esta Semana Santa los vacacionistas piden a las autoridades cuidar y seguir impulsando la zona de playa hasta lograr un 100% en el servicio y en sus condiciones. Celebran que se encuentre limpia con un ambiente familiar y con instalaciones adecuadas para los visitantes. Sin embargo hacen hincapié en que aún hay trabajo por realizar en el área. Estuve construyendo en febrero y me di la tarea de venir de Toluca nuevamente y dije quiero ver a ver cómo quedó la playa. ¿Quién les pone a las autoridades? ¿Qué calificación? Yo les daría un 8, les daría el 10 cuando ya todos los comerciantes estuvieran establecidos bien, todo unificado, así sus sombrillitas igualitas. Estos barcos obviamente sé que por lo que veo están amparados, no quieren que se quiten, pero realmente eso es de la nación. Entonces tienen que ver la forma de retirar todo esto y hacer la limpieza. La playa por ahora luce con un panorama de limpieza y orden. Familias enteras disfrutan del cuerpo de agua y la franja de arena. Niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad manifiestan que Playa Manzanillo se ha convertido en la zona ideal para quienes buscan de la tranquilidad y la sana convivencia. Playa Manzanillo está muy bonito, venimos en una excursión, pero estamos aquí todos. Les agradecemos que vengan ustedes a tomar fotografías, entrevistar a la gente para que la gente venga con gusto. Oye señora, ¿ya había venido antes a esta playa usted? A esta playa no, no la conocíamos, hasta hoy nos la trajeron a conocer esta playa. ¿Y qué tal? Muy bonita, muy limpia. Paula H. Luz, Noticieros Televisa. Paula H. Luz, Noticieros Televisa.